De Francia vino a nuestro Athletic con su lenguaje peculiar a lo garzón y se ha ganado la simpatía de jugadores y de toda la afición En el bolsillo nunca le faltan unos pañuelos por si surge algún llorón Se llama Coldo, Coldo Fernández y ya es Bilvaino de carácter y adopción De Francia vino, que es tarifeño, pero parece por su carácter bochero De Francia vino a San Mames, esta se queda como se quedó el inglés Le sobra casta, es muy chirene, como nosotros un poquito fanfarrón Le gusta el bocho y los bocheros y está orgulloso de entrenar al Gran Legón A nuestro Athletic metió en Europa con su entusiasmo contagioso y juvenil Por eso ahora aquí en el bocho la Champions League la llamamos Champions Luis De Francia vino, que es tarifeño, pero parece por su carácter bochero De Francia vino a San Mames, esta se queda como se quedó el inglés A nuestro Athletic metió en Europa con su entusiasmo contagioso y juvenil Por eso ahora aquí en el bocho la Champions League la llamamos Champions Luis De Francia vino, que es tarifeño, pero parece por su carácter bochero De Francia vino a San Mames, esta se queda como se quedó el inglés De Francia vino a San Mames, este se queda como se quedó el inglés